El huracán Laura que tocó tierra esta madrugada a la una de la mañana para ser precisos en la comunidad de Camerón ubicada en el estado de Luisiana, en el suroeste de Luisiana, aquí vemos imágenes como la fuerza del viento se deja sentir, vientos que alcanzaron los 240 kilómetros por hora en torno al ojo al tocar tierra y rachas de 280 kilómetros por hora, ahí escuchamos el ruido de la fuerza del viento esto fue en Lake Charles, en una ciudad ubicada no tan lejos de la costa de Luisiana por donde tocó tierra, justamente más al sur está la comunidad de Camerón esto fue desde un hotel donde seguramente habían varios reporteros y varias personas ahí esperando a que pasara el huracán para eventualmente ver los daños pero primero tenían que sentir en carne propia pues este huracán problema tremendo los vientos, problema tremendo las lluvias pero sobre todo en esa zona en Luisiana la marejada ciclónica, la marea de tormenta estamos hablando de un terreno no solamente plano sino también pantanoso lleno de pantanos, de lagunas, entonces el agua del océano, el Golfo de México el agua del mar penetraba varias millas, hasta 40 millas tierra adentro básicamente en esta zona, así el huracán de categoría 4-4 intenso tocó tierra como le digo justo en la comunidad de Camerón, suroeste de Luisiana el ojo avanzó con rapidez, llegó a Lake Charles también muy cerca de Orange esto es en el límite entre Texas y Luisiana, Orange en el lado tejano Boomon también se mantuvo al oeste pero con los efectos directos de este huracán y también los efectos en este caso de tormenta tropical llegando casi hasta el área de Nueva Orleans prácticamente ni Houston ni Nueva Orleans tuvieron efectos directos de este huracán básicamente la zona entre y estamos hablando del huracán más intenso que ha golpeado Luisiana en más de siglo y medio, más intenso que el Katrina Katrina entró como categoría 3 en 2005 ya en tierra el huracán Laura se ha degradado a categoría 2 a las 7 de la mañana ya presentaba vientos de 160 kilómetros por hora reitero, tocó tierra con 240 kilómetros por hora en torno a su ojo se mueve rápidamente al norte a 24 kilómetros por hora y se ubicaba a 30 kilómetros al norte de Fort Polk en Luisiana la imagen de radar nos muestra claramente toda la actividad de intensas lluvias prácticamente desde el oriente de Texas hasta las inmediaciones de Nueva Orleans al oeste ya eventualmente alcanzando el estado de Arkansas y en torno a su centro estos vientos que van bajando ya a 160 kilómetros por hora como le menciono aquí el cono de trayectoria va a seguir perdiendo fuerza será categoría 1 más tarde seguramente en las próximas horas y luego se degradará a tormenta tropical sobre Arkansas y se moverá hacia la parte oriental de la Unión Americana como depresión tropical eventualmente saliendo al Atlántico como ciclón extratropical así que estaremos viendo imágenes de daños severos daños catastróficos en varios puntos sobre todo cerca de la costa ahí en Cameron, en Lake Charles ya hemos visto imágenes de estructuras, de edificios también con los vidrios desprendidos las inundaciones, lo que provocó la marejada ciclónica como arrasó con todo a su paso este huracán Laura que avanza rápida, rápidamente en cuanto al Pacífico hay actividad tenemos dos tormentas tropicales una llamada Hernán no tan lejos de la costa del occidente del país va a acercarse a Jalisco, Nayarit pero parece se va a mantener como tormenta tropical eventualmente también se aproxima a la península de Baja California y más lejos también tenemos a la tormenta tropical Isel pero parece será un ciclón de corta duración mientras tanto aquí en Nuevo León y la región al igual que en el norte del país en general, tiempo estable hay dominio de altas presiones volviendo al Pacífico avanzan ondas tropicales la número 31 y otra del Caribe va a ir avanzando al sureste del país la número 32 el panorama para hoy en Nuevo León el cielo mayormente, parcialmente soleado ambiente bochornoso con temperaturas máximas en los altos 30 algo de nubosidad y si acaso algún muy breve chubasco en la Sierra Madre esto para el día de hoy mañana de nuevo el cielo mayor a parcialmente soleado con ambiente bochornoso muy caluroso algún chubasco si acaso en las sierras tiempo estable en este cierre de semana y en cuanto al sábado de nuevo más de lo mismo con el cielo mayor a parcialmente soleado se incrementa un poco la probabilidad de lluvia de forma aislada algunos chubascos domingo, lunes y martes pero las temperaturas se mantendrán más o menos en el mismo tenor le anticipo el pronóstico hora por hora para este jueves más sol que nubes al mediodía con 34 grados 37 será la máxima parcialmente soleado si acaso a lo mucho medio nublado 10% solamente la probabilidad de lluvia esos 37 de máxima y por la noche medios a bajos 30 muy cálido a las 22 horas con algunas nubes parcialmente despejado el cielo algunos municipios en el norte y oriente de la entidad pueden llegar a 38 incluso 39 grados 39 el caso de Anáhuac y de China Cerralbo 38 Montemorelos Linares 36 a 37 Galeana 25 y Doctora Arroyo con 28 y los próximos días mínimas de 23 a 24 y máximas mañana en 37 igual el sábado cielo parcialmente soleado ambos días medio nublado chubascos aislados no de todo el día no es algo generalizado 20-30% y las máximas más o menos en el mismo tenor entre los 36 y los 37 grados celsius así las cosas en cuanto al tiempo mi cuenta de twitter es arroba davidfaz